El rancho del Vizcaíro Raimundo Burgos su nombre, todo el mundo le temía Sería por su mala fama, que todos lo conocían Perseguido por la ley, de la banca le decía Muy temprano comenzó, su carrera de licosa Se lleva una linda dama, y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio, se encuentra lista una fosa Diez años que estuvo preso, dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio, nuevito lo detectaron Los males que iban pasando, todos se los sacasearon Allá en Guilá, Sinaloa, hay una historia grabada A las diez de la mañana, el banco les asaltaba La muerte en puros billetes, en sus manos la llevaba La verdad no se ha sabido, la cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte, y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos, por el cerro lo encontraron La traición que le jugaron, con el tiempo han de pagar En fin, todos alacranes, otro les sabe picar La muerte del pelabacas, otro traidor va a vengar La muerte del pelabacas, otro traidor va a vengar